parece que la gente ve poco fútbol ese remate del tito rutin era muy difícil todos sabemos que patrick suzú por arriba medio que se le complica recuerdan el gol de hover por arriba en un clásico además de la ubicación también que ya es un defecto también recuerdan el gol de titio ortiz donde se la pica por arriba en el estadio nacional le salió un golazo si el titio ortiz el mismo que suplente en barcelona de ecuador ese mismo que viene y la rompe cualquier equipo el tercer gol de la u ahí sí te lo compro tremendo blooper pero puedo poner la excusa del césped súper mojado del estadio monumental pero bro la u ya estaba 2 a 0 que utc nunca estuvo cerca de hacerle algo a la u que hacerle un gol a la u de local es bravo que si la u tuviera efectividad le metería cinco o seis goles a todos sus rivales si hablamos de los puntos que perdió la u de local lo dejó por fallar muchos goles ese clásico ante las cacas la u en el primer tiempo genera como cuatro ocasiones claras de gol pero este deporte es así y parece que en alianza ya imaginan una final ante la u escuché que buscarían terminar en el estadio monumental según las estadísticas equipo que termina de local tiene muchas opciones de ganar o eliminar a su rival miren las remontadas del barcelona roma terminando de local liverpool terminando de local claro la del barcelona ante el psg con ayudín del árbitro y es que los primeros 90 minutos regulas un poco te cuidas no arriesgas tanto en cambio los otros 90 ya sabes el resultado de la ida y sabes que si estás abajo o arriba en el marcador pero bueno no hay que limpiarse la boca antes la u no la tendrá fácil ante cusco fc lo más probable es que no gane porque está viendo la cantidad de pulsada que tiene el agua y cuando juega de visita se le es difícil a vallejo le ganó con poco con un gol de champú prácticamente la u también tiene que esperar que los otros también tropiecen pero va a estar difícil pero si la u le gana en cusco estará en la final sin discusión ayer en eig el castor estaba recontra nervioso no sé no es para tanto y hablando de eig parece que menos gente ve el programa será por la ausencia de fiscal o el barro que le mete gonzalo núñez a la u sin erig o sores parece un té de tías y hablando del castor ya se ve que flores le está tapando la boca cinco goles más una o dos asistencias creo si no seleccionar a flores lo que sería de la u siempre bien ubicado siempre en el lugar correcto sabe dónde estar olfato olfato